Ayer se habló de dengue y el presidente sostuvo que no se esconden datos y que se dan las estadísticas como tales. Hoy el defensor del pueblo Pablo Ulloa acaba de declarar hace unos minutos que ha visitado algunos hospitales y que permanecen una gran cantidad de personas afectadas o con síntomas de dengue. Escuchemos. En dos hospitales se activó el mecanismo de inspección, el cual es realizado por los atuntos a determinados casos que el defensor así delega para entonces poder tener una opinión y un informe independiente. Por igual llegó la situación de los niños que habían muerto y los cadáveres estuvieron. Hicimos un proceso de inspección, la directora pasó por la institución y nosotros incluso dentro de dos semanas volvemos a ese hospital a los fines de seguir inspeccionando todo lo que está pasando. Bien, eso es lo que acaba de decir. La verdad es que en tiempos de campaña todo se saca de contexto. La realidad es que parece que el dengue ha mutado y es más contagioso ahora. Porque este año no hay más muertes que en otros años. Hay menos muertes. Lo que hay es más contagio. Los centros hospitalarios están repletos de gente con dengue, pero no se está muriendo. Esa es la verdad. Ahora lo que dice la gente de la fuerza. La gente está muriéndose más que la franja de gasa. ¡Ey! Y establecer... Uno tiene que saber separar la paja del trigo y saber de la verdad dentro de la nebulosa y el sofisma de los políticos. Él está ocupado y no está escuchando nada. Y establecer... Oye, establecer que andan cinco virus mutados en el ambiente. Cinco virus mutados en el ambiente. Entonces, tú sabes que los virus mutan para poder permanecer. Sí. Entonces, lo que ha pasado, lo mismo que pasó con el COVID, que es más contagioso, pero es menos mortal. Bien. Pues mira, acá lo vamos a poner ayer a la pica. No, eso es sencillo. Yo no voy a opinar de eso. ¿De qué tú opinas? No voy a opinar de eso. ¿De qué tú opinas? Pueblo que opinara. Llámate al presidente del colegio médico dominicano. Tú lo llamas. Selecaba. Selecaba maneja estadísticas. Entonces, él que le hable de la realidad del dengue en la República Dominicana. Si hubo prevención para que esto sucediera. Señal de alarma, Selecaba. Tengo hablado con Serena dos veces. Llámenlo. Podría ser la tercera vez en esta semana. La verdad es que el ministro de Salud Pública no ha hecho su trabajo. Ay, Dios, espérate. Vamos con Gerard, Gerard. Gerard Fikier, por amor a Dios. Gerard Fikier, por amor a Dios. Gerard Fikier. Selecaba fumigar hace tiempo. Vamos a seguir. Selecaba haciendo campaña.